¡Hola, hola! Soy Padre Adam, saludándote con una gran sonrisa, mucho, mucho amor y muchos besos. En el primer año de mi sacerdocio, estaba yo caminando en el pasillo del hospital. Iba yo a bautizar a un niño de siete meses que se estaba muriendo de la cáncer. Y estaba tan enojado yo con Dios, reclamándole, diciéndole, ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué estás permitiendo que esto pasa? Que un niño de siete meses se está muriendo de cáncer. ¿Dónde estás? Y entro yo al cuarto y veo yo a la mamá que está agarrando a su niño en sus brazos. Lo está ella besando, acariciando, le está dando ella pecho al niño. Y me mira ella a mí y me dice, Padre Adam, todos los doctores me dicen que ya no hay nada más que hacer. Solamente hay que darle morfina y esperar a que se muera. Pero yo soy su madre, dijo ella. Yo soy su madre. Y aunque todos en el mundo me digan que ya no hay nada más que hacer, Yo soy su madre y si hay algo que hacer, mientras que yo lo tenga aquí conmigo, yo le voy a seguir cantando, lo voy a seguir deteniendo en mis brazos, lo voy a seguir acariciando, apapachando, besando, y le voy a seguir dando mi pecho, alimentándolo, porque él es mi hijo, Padre, me dijo ella. Él es mi hijo. Padre Adam, él es mi hijo. Yo soy su madre, si hay algo más que hacer. ¿Saben? Así es Dios con nosotros. Porque cada uno de nosotros tiene cáncer en nuestras vidas por los problemas, sufrimientos, todo lo que te toca vivir en esta vida te está comiendo y matando lentamente. Y Dios, ¿qué hace con nosotros? ¿Nos viene a sacar de nuestros problemas? No. Dios viene a estar con nosotros en nuestros problemas, porque Dios es Emanuel. Dios con nosotros. Dios me dio un guajolotazo grande ese día en ese cuarto del hospital. donde está Dios está ahí contigo y conmigo igual que esa madre porque Dios no es solamente nuestro padre sino también nuestra madre. ¿Dónde está Dios? ahí en donde te encuentras en tu vida deteniéndote en sus brazos acariciándote besándote sacando su teta para afuera diciéndote diciéndote te estoy alimentando para eso venimos nosotros a la sagrada y santa comunión en la santa misa Dios en el altar se baja del cielo alimentarnos con su presencia es Él mismo quien viene a darnos el aliento que ocupamos para saber que no estamos solos Él te viene a alimentar en cualquier problema cualquier sufrimiento que estés pasando en esta vida Dios está ahí contigo en la santa misa el sacerdote es Dios mismo Jesucristo en su presencia que toma el pan lo bendice lo quebra igual que Jesucristo en la última cena y se lo da diciendo este es mi cuerpo tomen y coman quebrado por ustedes ya estás entendiendo tú y yo somos el cuerpo de Cristo el cuerpo quebrado porque antes de convertirnos en su cuerpo nos quebró nos partió por eso estás tan partido por eso la tienes tan partida tu vida pero aunque la tienes partida la tienes bendecida y porque la tienes bendecida porque antes de quebrarnos de partirnos Él nos bendijo y dijo este es mi cuerpo quebrado por ustedes tomen y coman no solamente recibimos nosotros el cuerpo de Cristo en la sagrada comunión sino nosotros somos el cuerpo de Cristo y cada vez que nos vemos unos a otros estamos viendo el cuerpo de Cristo para darles saber lo mucho que Dios los ama que no están solos y que Dios los tiene agarrados en sus manos y que todo va a estar bien ahí está Dios besándote y sabes cómo sé yo eso porque yo te estoy besando deja que yo sea ese cuerpo de Cristo deja que yo sea esa presencia que te esté besando acariciando apapachando mandándote un hello hello a dejarte saber que todo va a estar bien Dios está contigo y si Dios contigo ¿quién en contra de ti? te bendigo hoy y siempre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén